Tras el último vídeo que publiqué sobre la situación de Venezuela, acerca de cómo la salida del mundo González puede haber sumido a los venezolanos en una desesperanza con respecto al futuro, quiero hacer un vídeo donde quiero dar esperanza precisamente al pueblo venezolano que me dé, porque me he dado cuenta de que sois muchísimos los venezolanos que me seguís desde Venezuela y no quiero dejar todo esto en un bajón de moral, creo que hay motivos, he reflexionado, he meditado y creo que a partir de la toma de conciencia de que el mundo González se ha marchado, hay razones, hay motivos para creer, confiar en que las cosas pueden ir a mejor, pero claro, es necesario encontrarse a veces abajo, en el fondo del pozo, para reflexionar, lo había dicho al final de ese vídeo, quizás sea bueno hoy estar en ese bajón, estar en ese estado de ánimo, porque desde ese estado de ánimo se puede pensar, se puede reflexionar, se pueden extraer ideas, hay algunas cosas concretamente, tres elementos positivos que podemos extraer de la situación actual y a los que podemos aferrarnos para tener fe, para creer en un futuro mejor, es muy importante no perder la fe en este sentido y si quieres saber cuáles son esos tres motivos, pues quédate conmigo en este vídeo, porque te garantizo que merece la pena, sobre todo para levantar un poquito la moral y tener algo en lo que creer para un futuro mejor, venga, vamos con el vídeo. Sí que tenemos una serie de elementos que son positivos, los que podemos aferrarnos, que no son ese discurso de coach motivacional, de mundo de yuppie, de juja, vamos a creer, lo vamos a conseguir. No, para que una persona pueda creer realmente y tener confianza en algo, necesita una demostración material. Eso es lo que invitaba a hacer a Corina Machado a través de mi vídeo. Si tiene algún as en la manga, es el momento de que lo saque, lo extraiga, lo enseñe, lo demuestre, porque si no, solo de palabras e ilusiones, palabras vacías, emocionales, las personas no pueden vivir, no pueden confiar en un futuro. Al final van a perder la esperanza, al final se queman. Eso produce mucho burnout. De hecho, no sé si lo sabes, pero el burnout, el síndrome de la persona quemada, suele afectar precisamente a aquellas personas con altos ideales que se enfrentan a la realidad desde esos ideales, desde esas jaulas conceptuales, tratan de resolver los problemas y muchas veces no perciben la realidad por lo que es, sino que la perciben desde ese prejuicio que se han creado. Personas que trabajan en ONGs, personas que trabajan de voluntarias, que tienen una vocación y que vierten tanta energía producto de esa vocación, que no se dan cuenta de cómo se agotan porque están haciendo algo que realmente les gusta, pero que precisamente de esa jaula conceptual ideológica no son capaces de observar la realidad, captar información valiosa para adaptar su discurso y sus creencias, sus opiniones, a lo que realmente está ocurriendo. Por lo tanto, cuidado con ese positivismo vacío, con ese positivismo por decreto, con ese positivismo inducido que no se basa en hechos reales, sino se basa simplemente en expectativas positivas. Dice Marc Vidal que un optimista sin datos no es un optimista, sino es un iluso. Y lo que no podemos caer precisamente en esta situación es en convertirnos en ilusos fruto de ideales, fruto de palabras vacías, muy bonitas, muy emocionales, pero que carecen de una evidencia real de que algo se está avanzando hacia el final, ese final que vaticina Corina Machado, que debería ser el final de Maduro, de Nicolás Maduro, del régimen y de la dictadura y del terror en Venezuela. Bien, y llegados a esto, ¿cuáles pueden ser esas evidencias en las que podemos aferrarnos para creer que algo se está gestando, que está sucediendo y que entonces no debemos tirar de la toalla? De verdad, este vídeo es un vídeo, espero que sea un vídeo motivacional para todos los que estáis en Venezuela y que he preparado con mucho cariño buscando información para que sigáis, sigáis en la lucha y hagáis algo, no paréis de mover las piernas, ¿no? Pero vamos a esos tres elementos en los que podemos aferrarnos, que son evidencias que han ocurrido y que son motivos de fe para seguir adelante. Una es esta que comparte la cuenta Falcon Despega, que es una cuenta que realiza el trazado de todos los aviones de la flota presidencial y del reino de España. Fíjate lo que dice aquí, porque el Falcon, que ha traído a Edmundo González, ha hecho dos paradas, una en República Dominicana y la otra en las Azores. Este es el combustible que gasta, los litros, etc. Y es curioso, ¿no?, que el Falcon, que es el mismo avión que ha sido incautado la semana pasada al mismo modelo de avión, que ha sido incautado a Nicolás Maduro, ha hecho una escala en República Dominicana, donde precisamente había sido incautado el avión de Nicolás Maduro y donde Antony Blinken, ojo, había estado precisamente unos días antes, ¿no? ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Por qué el Falcon ha tenido que pasar por República Dominicana? ¿Por qué República Dominicana y no otro lugar? Se habla de un repostaje, no me cabe la menor duda de que haya repostado allí. Pero, ¿puede que haya pasado otra cosa? ¿Se ha reunido Edmundo González con alguien más? Eso es un elemento importante que podría hacernos creer de que algo se va a gestar en los próximos días o semanas. Quiero creer que esto sea en pro del pueblo de Venezuela y que esa parada haya servido precisamente para atar algún tipo de decisión, algún tipo de medida que pueda servir precisamente para el pueblo de Venezuela. Primer elemento en lo que quiero tener confianza, ¿no? Quiero confiar en que esto sea algo útil para Venezuela. Tengo entendido que esa parada no era necesaria, por lo que estaba escuchando, y que si se ha realizado debe de haber algo más que un simple repostaje. Hay un segundo elemento en el que podemos confiar. Edmundo González se ha marchado, es cierto, pero no olvidemos quién es Edmundo González. Edmundo González es un político postizo, ¿vale? Que se ha tenido que prestar a la oposición liderada por Corina Machado para suplir la falta de candidatos, ¿no? Y que en el fondo no estaba tan comprometido desde principio con esta causa. Ojo, con esto no quiero decir que no esté comprometido, sino que su nivel de compromiso es un nivel de compromiso momentáneo para suplir la falta de candidatos, puesto que la oposición tenía que presentar una candidatura, puesto que tenía que concurrir a las elecciones de acuerdo con unas reglas que impuso la dictadura de Maduro y que prácticamente había dejado a la oposición de Corina Machado totalmente descubierta sin la posibilidad de disponer de las candidaturas que realmente hubiese querido proponer. No me cabe la menor duda de que esa posibilidad puede haber incluido algún tipo de pacto entre Corina Machado y Edmundo González ante la eventualidad de que las cosas fueran tal como hemos visto que han ocurrido y que Edmundo González sí se haya prestado para ser presidente postizo ante la posibilidad de ganar las elecciones, que finalmente la haya ganado, pero que ante la eventualidad de una represión hubiese impactado Corina y Edmundo que, en fin, Edmundo sí hubiese prestado todo su apoyo, hubiese dado su nombre para esta opción, pero que ante una posible represión y dura represión sí que hubiese cerrado ahí el capítulo. En fin, yo creo que no se le puede reprochar nada a Edmundo González porque ha hecho posible algo que de otra manera no habría sido posible. Y que entonces Edmundo es quien se va, pero Corina es la que se queda. Corina, que es la verdadera líder de este movimiento, es la que se queda con los venezolanos. El pacto del gran líder con los venezolanos es el pacto que tiene Corina Machado con los venezolanos. Y no necesariamente el de Edmundo, que es una persona que está de paso para derrocar la dictadura. Iniciar una transición. Pero repito, iniciar una transición. La verdadera líder, el verdadero líder sí que permanece en Venezuela luchando con los venezolanos. Y creo que este elemento hay que darle dimensionamiento adecuado, puesto que no podemos caer en el error de confundir el liderazgo en ese sentido. La verdadera líder es Corina Machado y ella sí que está con los venezolanos hasta el final. Esto yo creo que es un elemento para tener fe, para seguir avanzando, porque aquí nadie ha abandonado a nadie. Corina Machado sigue ahí a pie de cañón en ese sentido. Edmundo González está de paso, pero aún así puede ser una gran ayuda a nivel internacional, mucho más fuera de Venezuela que dentro de Venezuela debido a su papel de diplomático, debido a la gran capacidad que tiene de diálogo y la posibilidad de tener abiertas las cancillerías de muchísimos países, debido precisamente a su gran red de contactos a nivel internacional por haber sido embajador en distintos países. Por tanto, Edmundo González, y aquí estamos a la tercera opción, va a ser mucho más útil fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. Puede desempeñar realmente su papel fuera de Venezuela como canciller, presionando, tratando de sensibilizar a la comunidad internacional. Puede hacerlo mucho mejor de lo que podría hacerlo desde dentro de Venezuela y a distancia. Y ese es el tercer elemento. Fíjate que hay tres elementos, y son hechos, son elementos concretos, los que yo creo que podemos afernarnos para seguir teniendo fe. Pero es más, te voy a dar como bonus otros dos más, para que lleguemos a cinco, ¿vale? Fíjate, ¿eh? Dos más. Uno más. El cuarto es que quizás era necesario que Edmundo González se marchara de Venezuela por la gran cantidad de información que tiene, por la posibilidad de que por su situación, por su avanzada edad, hubiese sido presa fácil, como esos animales heridos de una manada que huyen y normalmente son las primeras presas de los depredadores, ¿no? Posiblemente el acoso al que podía estar siendo sometido Edmundo González y la necesidad de cambiar de sitio en sitio para esconderse, le hubiesen llevado, por su avanzada edad, a tener que tomar toda una serie de precauciones, a realizar una serie de movimientos lentos que le hubiesen expuesto. Y que al exponerle y ser capturado, posiblemente, hubiese sido poseedor de una información muy grande, muy valiosa, para que otras personas afines, véase Corina Machado, hubiesen sido delatadas. La cantidad de información de la que tiene que ser poseedor Edmundo González por el rol que tenía, hace que, tal vez, tendría que ponerse a buen recaudo de las garras de la dictadura, de los esbirros de la dictadura de Maduro, puesto que podrían haber recaudado muchísimo información, en caso de detenerle, información que podría asaltar los planes futuros que se tienen para Venezuela. Por tanto, poner a salvo Edmundo González también podría ser que sea un poner a salvo a muchas más personas, mucho más proyectos de los que Edmundo González es conocedor y que, ante una situación de tortura, podrían haber sido puestos a disposición del régimen de Nicolás Maduro. Esa es la cuarta. Pero hay una quinta, una quinta que nos hace desesperar muchísimo. Y es la evolución de... Fíjate, algo que... Esa es la ley de la mariposa, ¿no? Un aleteo de una mariposa que puede llevar a la creación de un tornado al otro lado del mundo, ¿no? El efecto mariposa. Y puede venir rocambolescamente de la situación de Ucrania, de la guerra de Ucrania, de la posición de Rusia. Mira, Rusia con Ucrania se va a hacer posiblemente con muchos recursos naturales. Las tierras negras, ¿no? Y Rusia también, a través de la división Wagner y de esos mercenarios, ha conseguido hacerse con recursos naturales a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en África. Hay que considerar que Rusia es aliada de China. Hay una configuración a nivel mundial que está tomando forma, que son los BRICS, que son una gran cantidad de estados que son poseedores de muchísimas tierras, por tanto, de muchísimos recursos naturales, y que ponen en una situación de desventaja logística y geopolítica a Estados Unidos. Que ante la eventualidad de tener que negociar un cierre del conflicto de Ucrania con Rusia, puede que meta como elemento de trueque, precisamente, ¿a quién? A Venezuela. Es decir, que el final de la guerra de Ucrania pueda suponer también la caída de Maduro. No hay que olvidar que si Venezuela se tiene que posicionar con algún polo político mundial, no se va a posicionar con el polo imperialista de Estados Unidos, ¿verdad? Lo haría más fácilmente con Cuba, con los rusos, por tanto, con los chinos, por tanto, ¿no? Hay que considerar, de hecho, que no se descarta la posibilidad de que, no sé si de Rusia, pero de algún régimen afín a Rusia puedan llegar efectivos a Venezuela para ayudar a Nicolás Maduro. Y que todo esto puede afianzar militarmente, a nivel de recursos, a la dictadura, ¿no? Y que ante esa posibilidad, entonces, Estados Unidos sí que decida mover ficha a través de otros mercenarios, al igual que Rusia tiene los Wagner, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene a Blackwater, ¿no? Y que en un determinado momento, entonces, precisamente para restablecer los equilibrios geopolíticos, y, precisamente, el asegurarse de recursos naturales para hacer frente a ese polo de BRICS, que son poseedores de muchísima tierra y muchísimos recursos naturales, Estados Unidos decida mover ficha a través de la división de Blackwater, ¿no? De los mercenarios de Blackwater, y, efectivamente, posicionarse en Venezuela con el fin de... Vale, Rusia tiene parte de Ucrania, pero nosotros tenemos Venezuela, que no deja de ser la reserva, creo, la segunda reserva de petróleo del mundo, ¿no? Fíjate cómo este movimiento geopolítico puede dar fe a los venezolanos, os puede dar fe en creer que, en un determinado momento, sí que puede llegar la ayuda desde fuera, ¿no? Esta es mi visión, y estos son los elementos a través de los cuales podemos hacer palanca, son suposiciones, pero se basan en hechos, para seguir manteniendo esa fe. Esa fe que es tan necesaria para salir de esa olla, que poco a poco se ha ido calentando a lo largo de esos 30 años, y ha sumido a los venezolanos a una situación de dictadura de manera progresiva, casi sin poder ponerle freno, ¿no? Por parte de los venezolanos, como vieron que progresivamente se iba degradando, ¿no? La democracia e implantando un estado autocrático y de terror, que cada vez daba una vuelta de tuerca, recalentaba un poquito más, ¿no? La olla hasta que muchos venezolanos, sí, pudieron marcharse, se vieron que esto sucedería y se marcharon. El éxodo de los venezolanos es el éxodo más grande actualmente en todo el mundo. Ni la guerra de Ucrania ni la guerra de Siria han provocado un éxodo de un país tan masivo, 8 millones de personas. Repito, esto no se ha dado ni en Ucrania ni en Siria en ese tamaño. Tal vez los de Ucrania y los de Siria han sido más masivos en poco tiempo, ¿vale? Pero, si consideramos la progresión, es el éxodo de Venezuela, es brutal, ¿no? Con esto es todo. Espero que este vídeo te haya gustado. Te invito a suscribirte si no estás suscrito o suscrita. Activa la campanita, dale al me gusta, comparte este vídeo con otras personas que crees que están perdiendo la fe para que sigan moviendo las patitas. Seguro que en un determinado momento, por estar en movimiento, por seguir avanzando y no apartarse del camino, algo nos vayamos a encontrar en el camino que nos puede ayudar para poner solución a nuestro problema, a lo que más nos atormenta. Con esto es todo. Nos vemos pronto. Un beso. Chao. Chao.